Selena Gomez en el aeropuerto de Los Ángeles muy bien acompañada. Hola que tal amigos yo soy Vivian Fabiola y bienvenidos a Clevver. Hoy les informo que la saga de Jelena se pone aún más complicado porque les cuento que Sel fue vista en el aeropuerto del brazo de Alfredo Flores, el mejor amigo de Justin Bieber y a solo unos pies venía Orlando Bloom. Si podemos recordar Justin Bieber y Orlando habían tenido un percance en Ibiza, España donde Justin le intentó meter una bofetada. Esto todo comenzó después de que Bieber supuestamente salió con Miranda Kerr, la ex esposa de Bloom. Obviamente después de haber sido vistos juntos en el aeropuerto y rumbo al mismo destino, Vancouver, Canadá, estos rumores de relación explotaron. Les confirmo que la razón que estos dos volaban en el mismo avión es porque ambos tienen el mismo agente. Ellos estaban platicando pero cuando vieron a los fotógrafos y paparazzi, cada quien se fue por su propio lado. Lo cierto es que ambos iban rumbo a la conferencia WE Day cuyo propósito es empoderar e inspirar a los jóvenes a tomar acción y hacer un cambio en el mundo. Gómez y Bloom ambos asistieron a otra de estas conferencias en marzo que fue justo donde también fueron vistos juntos. Selena como siempre compartió varias fotos de los ensayos donde dijo WE Day lista para mañana. Y para los que dudaron el amor de Selena con Bieber, aparentemente no hay nada de qué preocuparnos, pero de todas formas quiero escuchar qué opinan ustedes. ¿Creen que fue coincidencia y cuestión de que tienen el mismo agente? Bueno, comenten debajo en las redes sociales. Yo soy Vivian Fabiola B y si quieren ver Chismelicioso donde hablamos de esos rumores que rodean a Ariana Grande, opriman aquí y no olviden de suscribirse al mejor canal juvenil de YouTube, RubberTV. Nos vemos la próxima.